¿Cuáles son las causas comunes de dolor de estómago y calambres? El dolor de estómago y los calambres se pueden definir como molestias en cualquier lugar entre el pecho y la ingle. Esta forma de dolor viene en muchas formas y es a menudo un síntoma de otras enfermedades. La apendicitis es un problema potencialmente grave para quienes sufren de dolor abdominal extremo. Las condiciones algo menos graves asociadas con el dolor de estómago y los calambres incluyen acidez estomacal e intoxicación alimentaria. El malestar abdominal suele ser uno de los primeros signos de una enfermedad que amenaza la vida, como el cáncer de colon, por lo que es importante visitar a un médico si se presenta algún dolor de estómago y sigue siendo un problema. Hay muchos órganos diferentes en el abdomen. El dolor de estómago y los calambres pueden originarse en cualquiera de ellos, incluidos los riñones, el vaso, el apéndice y la aorta. La cantidad de dolor que se siente de ninguna manera refleja la gravedad de la condición. Los problemas leves, como el gas, podrían causar un dolor insoportable. El cáncer de colon, en contraste, puede ir acompañado de una cantidad relativamente pequeña de dolor. El dolor de estómago y los calambres pueden ser un síntoma de algo más grave, como la apendicitis. Este es un apéndice inflamado que podría romperse. El paciente experimenta un dolor extremo a medida que el abdomen se vuelve rígido y sensible. También hay fiebre, y esta afección puede constituir una emergencia médica. Es importante que los pacientes que sufren lo que sospechan que podría ser una apendicitis acudan inmediatamente al hospital para recibir atención y posiblemente se les extraiga el apéndice. Otra causa común de dolor de estómago y calambres es la acidez estomacal. Los síntomas de esta afección incluyen una sensación de ardor que emana del esófago. Esta sensación aumenta en el pecho y también puede afectar el cuello y la garganta. La acidez estomacal ocurre cuando el músculo, que cierra el esófago cuando los alimentos entran al cuerpo no se cierra correctamente. Esto conduce a un reflujo ácido que regresa al esófago, causando así el dolor. La intoxicación alimentaria también puede ser una causa de dolor de estómago y cólicos. Esto sucede cuando se consumen alimentos o líquidos que contienen parásitos, virus o bacterias dañinas, como la E. coli. Los alimentos y las bebidas se pueden contaminar de diferentes maneras. La carne, especialmente las aves, podría entrar en contacto con bacterias de los intestinos de incluso uno de los animales que se procesan. El agua podría entrar en contacto con desechos humanos o estiércol. Si un preparador de alimentos no se lava adecuadamente las manos, por ejemplo, podría provocar una intoxicación alimentaria. Incluso los alimentos crudos o los huevos crudos pueden contribuir a la intoxicación alimentaria. Una de las enfermedades más graves que pueden causar dolor de estómago y cólicos es el cáncer de colon. Esta forma de cáncer comienza en el intestino grueso, también conocido como el colon. Esta es una de las formas más comunes de cáncer en el mundo. Junto con la diarrea y la pérdida de peso inexplicable, el dolor en la parte inferior del abdomen es un síntoma común para el cáncer de colon.